Emocionados hasta las lágrimas, así vivimos los aficionados tuneros, el honrón de Daniel Castro que ha puesto a nuestros leñadores en el juego de la gran final de la serie 57. Daniel, el abrazo de todos, la emoción sentida y la felicitación de tu pueblo. Pero, ese honrón ha generado gran polémica. Hay dudas si te lo van a considerar en tu récord personal y nosotros sabemos lo que significan para ti los 200 honrones. ¿Cómo está viviendo hoy esa polémica, esa situación Daniel Castro? ¿Cuán importante es para ti que te anoten o no ese honrón? Para mí no hay nada importante. Lo fundamental es la carrera que anotaba. Y si lo ponen, bienvenido sea. Pero si no lo ponen, bienvenido sea también. La felicidad más grande es poder jugar esta tarde con el equipo nuevamente y acariciar ese sueño que estamos esperando hace tantos años. Sí, es lo primordial. El juego de hoy es lo más importante que pueda pasarme en mi vida. Aquí podemos ser campeones nacionales y nada, esperar el juego de hoy pacientemente. Ahí estaremos para aplaudirte otra vez.